¿Qué es la Universidad de C.U. Cardenal Herrera? Quiero, en primer lugar, daros la bienvenida a la Universidad C.U. Cardenal Herrera, que ya es vuestra universidad, y el sitio donde vais a pasar los próximos años, que son también una de las etapas más decisivas en vuestro recorrido personal y desde luego en vuestra formación profesional y en los estudios que necesitáis y que perseguís por vuestra vocación o en la búsqueda de un empleo y de una carrera profesional. Pero los sitios no están compuestos fundamentalmente por edificios ni por lugares, aunque como ya habéis tenido ocasión de comprobar, nuestro campus es un campus muy bonito y con instalaciones de primer nivel. Los sitios están compuestos sobre todo por personas y por acontecimientos. Así que daros la bienvenida a la Universidad es daros la bienvenida a las relaciones nuevas que vais a poder entablar y también a los procesos y acontecimientos a los que os tenéis que incorporar. Como ya sabéis y habéis comprobado, vais a compartir la Universidad con compañeros de un centenar de nacionalidades, con compañeros de todo el país, los nacionales. Y además vais a estrenar un tipo de relaciones nuevas con los profesores universitarios, con personas que forman parte de la institución y que van a tener a su cargo vuestra formación, vuestra institución, pero también, como vais a ver, que están con vosotros en una relación de cercanía y de disponibilidad que caracteriza al CEU y que caracteriza a los ambientes universitarios del CEU, que es un grupo, el primer grupo educativo del país al que pertenecen. Así que daros la bienvenida a la Universidad es pediros que os incorporeis a esos acontecimientos y que estrenéis esas relaciones. No basta con estar en nuestro precioso campus o en nuestras estupendas instalaciones para haber ingresado realmente en la Universidad. En la Universidad se ingresa mediante el estudio, mediante el compañerismo con vuestros colegas, se ingresa mediante la relación con vuestros profesores y mediante el aprendizaje. Es el estudio esforzado, inevitablemente esforzado, pero también divertido y también apasionante, lo que os va a convertir en uno de los estudiantes universitarios y lo que va a permitir que alcancéis las más altas cotas de formación y también el desarrollo de todas vuestras capacidades y potencias que aquí sabemos identificar y acompañaros en su desarrollo. Esta casa que además se convertirá en uno de los mejores recuerdos de vuestra biografía personal y seguro que en el lugar donde vayas a tener experiencias de relaciones personales y de aprendizajes que van a formar vuestra personalidad y abriros un futuro que creemos que sea con vosotros el mejor. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!